Hola compañeras, compañeros, compañeres, soy Alicia Quevedo, soy una maestra de San Isidro, actualmente directora de escuela primaria, soy secretaria general del SUTEBA San Isidro y en este periodo consejera escolar. Una mujer que me impactó mucho desde que la conocí y a quien admiré mucho es Estela Maldonado, gran luchadora por la educación y por los derechos humanos. Y alguien más cercano, que seguramente también ustedes pueden conocer, Marilice Drato, una maestra, una profesora admirable y que aún hoy sigue formando docentes y alfabetizando niños. A ellas mi homenaje. En el Día de la Mujer o cercano a él, decir que nosotros entendemos este día como el de la mujer trabajadora, las que nos desempeñamos en distintos campos y aportamos toda nuestra fuerza a la sociedad. No puedo dejar de mencionar que los educadores en particular tenemos un rol muy importante que hacer contra todo tipo de violencia y en particular contra la violencia hacia las mujeres. Tenemos que enseñar, no somos los únicos responsables, pero tenemos que aplicar la ESI y munirnos de todas las herramientas posibles para bajar esta pesadilla de los femicidios y de la violencia contra todos y en particular contra las mujeres. Para el futuro veo mujeres que van a tener que dar muchas menos explicaciones sobre su vida, sobre sus elecciones, sobre sus decisiones y que tenemos mucho que aportar en todo sentido para el bienestar de la sociedad y aún del planeta. Muchas gracias. 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 Gracias.